Y yo le quiero preguntar, Adriana Estela Flores, dime noticias, en primer lugar acerca de este triunfo electoral de Gustavo Petro allá en Colombia y ante las elecciones también que vienen en Brasil. Yo le quiero preguntar, presidente, con este escenario que se está viendo en América Latina, en primer lugar, ¿qué posibilidades ve usted de que sí se pueda formar este bloque regional que usted ha planteado desde el año pasado? También preguntarle cómo cambia esta situación o este escenario, la relación de México con Estados Unidos, sobre todo considerando lo que pasó recientemente en la Cumbre de las Américas, y cómo queda también China dentro de toda esta ecuación que se está viendo aquí con esta reconfiguración de fuerzas aquí en el continente, presidente. Bueno, pues yo estoy contento porque nosotros iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos democráticos con dimensión social en nuestra América, es decir, en América Latina y en el Caribe. Debemos de recordar que hace poco los gobiernos progresistas tenían la responsabilidad en varios países en varios países de América Latina y del Caribe. Hubo así como un esplendor de gobiernos progresistas en América Latina. Por distintas circunstancias se fue apagando ese movimiento esa corriente ese ambiente se fueron perdiendo países y fue regresando el conservadurismo cuando llegamos nosotros eran pocos los países que tenían gobiernos progresistas a partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva y empiezan a haber triunfos importantes y el de ayer fue histórico así lo expresé en un texto a ver si lo pones que nos va a ayudar a entender lo que fue el triunfo de Gustavo Petro ayer en Colombia piensa ayer le hablé para felicitarlo ayer le hablé para felicitarlo y puse en mi face y en el twitter este texto el triunfo de Gustavo Petro es histórico los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros el escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su país esto a finales del siglo XIX que el conservadurismo estaba en su apogeo cuando todavía Panamá pertenecía a Colombia decía Vargas Vila un gran escritor los dictadores de Colombia hablaba de uno en especial que le llamaban la Pantera Blanca mojaba en agua bendita su puñal antes de matar que es una historia de esta época es el personaje de la novela de Gabo era real Aureliano Buendía era un militar liberal Uribe y Uribe y es el prototipo que utiliza Gabo para describir al personaje Aureliano Aureliano Buendía de esa época se independiza Panamá esto tiene que ver con el canal con otros con otros intereses en 1948 ese mismo proceder esa misma mentalidad conservadora causó el asesinato del gran líder liberal Jorge Eliezer Gaitán este abogado que era un gran líder un gran orador a ver si encontramos un fragmento de un discurso de Gaitán yo soy Colombia un gran dirigente liberal que enfrenta a los conservadores y saliendo de su despacho lo asesinan y el pueblo enardecido por el crimen de su líder destruye todos los edificios públicos de Bogotá le llaman el Bogotazo y hubo miles de muertos fue una revolución popular era espontánea y cruel porque perdieron la vida muchos Gabriel García Márquez escribió ¿cómo se llama su libro de memoria? Vivir para contarlo ahí él describe que su amigo Wilfrid Mathieu le fue a avisar del asesinato de Gaitán y su amigo le expresó se jodió este país y a partir de entonces se desata una represión y surgen movimientos guerrilleros y toda la historia última de violencia de violencia y también de malos gobiernos por eso puse al final el triunfo de hoy puede ser el fin de ese maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno felicidades muy importante es un triunfo histórico ayer me criticaron que por qué tan rápido felicité a Gustavo Petro si me tardé para felicitar al presidente Biden son cosas distintas cuando la elección del presidente Biden no había todavía resultados estaba un recuento de votos y cuando ya la felicité ya había salido a a reconocer su triunfo el presidente actual Duque y otros presidentes y la verdad estaba muy contento y sabía que había triunfado legal legítimamente y un abrazo un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia pusieron el ejemplo pusieron el ejemplo pusieron el ejemplo yo voy a poner aquí una cumbia porque vallenato no una cumbia no tienes por ahí está margarita la reina de la cumbia que es Colombia mexicana pero también están la sonora dinamita la que más se escucha la que más se conoce en el mundo es la pollera colorada cantar aquí en el zócalo y a veces invitábamos artistas y no querían pero ellas sí este bueno imagínense imagínense el fragmento del carnaval de Río cuando las elecciones de de Brasil lo contento que vamos a estar bueno ¿qué le dijo Petro presidente? ¿qué le dijo Petro? bueno pues que vamos a a trabajar juntos todos los gobiernos de América Latina del Caribe creo que coincidimos en que debe de buscarse la integración en todo el continente y que se debe de incluir a Canadá y a Estados Unidos integración de toda América para conformar una región en el mundo si se ve más probable con este truco que podamos complementarnos con recursos naturales fuerza de trabajo tecnología mercados una región lo que hemos estado planteando todos juntos es una etapa nueva con respecto a las autonomías y a la soberanía de los pueblos como fue la comunidad europea que luego se convirtió en unión europea ese es nuestro planteamiento estamos buscando eso y vamos a insistir en que nos unamos en toda América hay muy buenos diplomáticos hay muy buenos políticos en América y debe haber voluntad para no excluir para unirnos para convivir en beneficio de nuestros pueblos no castigar por cuestiones ideológicas dogmatismos por discriminación a nuestros pueblos y buscar la hermandad en toda América por eso mi felicidad por lo que hicieron los colombianos ayer un ejemplo porque no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando de siglos de dominación de grupos que no les importaba en realidad el pueblo y estamos ante la posibilidad de inaugurar una etapa nueva en Colombia de una auténtica democracia un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo entonces sí fue todo un acontecimiento el día de ayer un hecho histórico y estamos muy contentos se consolida no este bloque progresista presidente